Little World Español Bebe el tiburón, tu-tu-tu-tu Bebe el tiburón, tu-tu-tu-tu Bebe el tiburón, tu-tu-tu-tu Bebe el tiburón ¡Somos ustedes tiburones! Tiburón feliz, tu-tu-tu-tu Tiburón feliz, tu-tu-tu-tu Tiburón feliz, tu-tu-tu-tu Tiburón feliz ¡Sí! Tiburón triste, tu-tu-tu-tu Tiburón triste, tu-tu-tu-tu Tiburón triste, tu-tu-tu-tu Tiburón triste Tiburón enojado, tu-tu-tu-tu Tiburón enojado, tu-tu-tu-tu Tiburón enojado, tu-tu-tu-tu Tiburón enojado ¡Rrr! Tiburón gracioso, tutututu, tiburón gracioso Tutututu, tiburón gracioso Tutututu, tiburón gracioso ¡Sí! Tiburón dormilán, tututu, tututu, tiburón dormilán Tututu, tututu, tiburón dormilán Tututu, tututu, tiburón dormilán ¡Sí! Somos tiburones, tutututu, tututu Somos tiburones, tutututu, tututu ¡Somos tiburones! ¡Es el final! ¡Es el final! El elefante se lastimó Mejor llamemos al doctor Ups, nuestro amigo se lastimó Queremos ayuda del doctor Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo El doctor nos ayudó Le quitó ese bobo Pero su curita se cayó Ayúdanos, doctor, a curarlo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Tu juguete no está bien Mami nos ayudará Curaremos su brazo Pronto estará muy bien Nuestro juguete ya está bien Gracias, doctor Gracias, doctor Muchas Gracias Mira mis muñequitos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Papi dedo, papi dedo ¿Qué es lo que haces? Arreglo el carro, arreglo el carro Es lo que hago ¡Guau! ¡Genial! ¡Sí! Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Qué es lo que haces? Jardinería, jardinería Es lo que hago Hermana dedo, hermana dedo Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Qué es lo que haces? Ayudo a mamá, ayudo a mamá 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 Ayudo a mamá, ayudo a mamá, ayudo a mamá Ayudo a mamá, ayudo a mamá, ayudo a mamá Ayudo a mamá, ayudo a mamá, ayudo a mamá Ayudo a mamá, ayudo a mamá, ayudo a mamá Ayudo a mamá, ayudo a mamá, ayudo a mamá, ayudo a mamá Arreglo el carro, arreglo el carro, eso es lo que hago Buen trabajo, lo haces genial Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué es lo que haces? Te abrazo, te abrazo, es lo que hago ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Lluvia, 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 ll Lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverá Todos podemos jugar Lluvia, lluvia, ya se fue A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo, tú y yo ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí A desenredar y a cortar Como una princesa, te verás ¡Gracias, mami! De nada, cariño ¿Tu turno, Nico? No sé si quiero A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo, tú y yo ¡Qué silla tan genial! ¡Qué corte es el mejor! Este corte, sí, sí, sí Corta aquí y corta allí Cortarse el pelo es tan genial A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo, tú y yo ¡Mi turno, hora de cortarse el pelo! ¡Mi turno, hora de cortarse el pelo! ¡Mi turno, hora de cortarse el pelo! Ahora es nuestro turno ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí A cortar y cepillar Cambio de estilo ¡Muy genial! ¡Te ves genial, mami! ¡Tú también, papi! ¡Gracias, niños! A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo, tú y yo ¡Sí! Tú y yo ¡Qué corte es el mejor! ¡Sí! Este corte, sí, sí, sí Cortarse el pelo es genial ¡Vamos juntos otra vez! ¡Hora de vestirnos, niños! ¡Está bien, mami! Buscamos la camisa Los brazos van primero Luego la cabeza Sí, qué bueno Lo intentamos, lo intentamos Sí, sí, podemos Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí, sí ¿Qué nos ponemos después? Bien hecho, niños Bien hecho, niños ¿Y ahora qué? Ahora en los pantalones Ahora en los pantalones Metemos las piernas Tiramos para arriba Y ya está Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí ¿Qué nos ponemos después? Papi, no me puedo poner las medias ¿Me ayudas? Claro, cariño Buscamos las medias El agujero hay que encontrar Ponemos el pie dentro Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Sí Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí ¿Qué nos ponemos después? Buscamos los zapatos Cada uno de su lado Metemos los pies Y ya está Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Sí, podemos Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Lo logramos, sí, sí, sí Lo logramos, lo logramos Lo logramos, sí, sí ¡Sí! ¡Niños! ¡Hora de levantarse y alistarse! Así es como nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara. Así es como nos lavamos la cara temprano en la mañana. ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Sí! Así es como nos limpiamos los dientes, limpiamos los dientes, limpiamos los dientes. Así es como nos limpiamos los dientes temprano en la mañana. ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Sí! Así es como nos peinamos, nos peinamos, nos peinamos. Así es como nos peinamos temprano en la mañana. ¡Limpia, limpia, 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 limpia. Nos vestimos Nos vestimos El desayuno está listo Así es como desayunamos, desayunamos, desayunamos Así es como desayunamos temprano en la mañana Ñam, Ñam, Ñam Ñam, Ñam, Ñam Hora de salir a caminar Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos temprano en la mañana A caminar A caminar Así es como decimos adiós, decimos adiós, decimos adiós Así es como decimos adiós temprano en la mañana Adiós Adiós ¡Al rescate vamos! Sí, vamos Somos superhéroes Super, super, superhéroes Al rescate vamos Somos superhéroes Somos superhéroes Super, super, superhéroes A todos salvamos A todos salvamos Oh no, con cuidado Siempre hay que mirar Antes de avanzar Si vas con cuidado Siempre estarás bien Ahora ya lo sabes Oh no Un perrito triste Ayudemos Somos superhéroes Super, super, superhéroes Al rescate vamos Al rescate vamos Somos superhéroes Super, 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 superhéroes A todos salvamos Sí Oh no, ¿dónde estás? Cerca hay que estar De mamá y papá Cerca hay que estar Siempre estarás bien Ahora ya lo sabes Miren Esta adito quiere agua Allí vamos Somos superhéroes Super, 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 superhéroes Al rescate vamos Somos superhéroes Super, 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 superhéroes A todos salvamos Oh no Aquí estás Tienes mucha sed Aquí tienes agua Refrescate Estarás muy bien Ya lo sabes Ayudemos 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 a la ardilla Sí Somos superhéroes Super, 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 superhéroes Al rescate vamos Somos superhéroes Super, 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 superhéroes A todos salvamos Oh no Mira aquí Encontré tu nuez Aquí la tienes Si buscas bien La encontrarás Ya verás Ya verás Ya verás Sí Sí Un granjero tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Ahora a dar vueltas Un granjero tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo A saltar ¿Listos? Un granjero tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Ahora a aletear como una gallina Un granjero tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Ahora a saltar ¿Listos? ¡Sí! Un granjero tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Ahora a aplaudir ¿Listos? ¡Sí! I-N-G-O ¡No! Un granjero tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 E-O-B-I-N-G-O B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo ¡Quiero ser una princesa! ¡Tú eres el rey y tú el príncipe! ¿Listos? Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Es una princesa hermosa Miren qué hay aquí Una corona para ti Mira qué bien te ve Y una capa para ti ¡Sí! ¡Estamos hermosos! ¡Ehm! ¡Sí! ¡Vamos! Soy una princesa hermosa ¡Sí! Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Es una princesa hermosa Bailemos tú y yo Bailemos tú y yo Ven conmigo a bailar Bailar juntos es genial ¡Bailar es divertido! ¡Ajá! Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Es una princesa hermosa Al rescate tú y yo Al rescate tú y yo Princesa ahora a salvo estás Ayudar es tan genial Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Miren mi vestido rosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Es una princesa hermosa Sí Sí Miren mi vestido rosa Miren mi vestido rosa